En la explanada de la Torre Académica Culiacán, el rector Juan Olojo Guerraliera hizo la bandera con motivo del 203 aniversario de la Independencia de México donde manifestó la importancia de la educación como parte de los ideales de los libertarios de la patria y reconoció como principal desafío de México responder a las demandas de los millones de mexicanos por acceder a la educación. Exaltó que frente a los símbolos patros en una fecha como la que hoy convoca a la Unión de los Mexicanos y teniendo como testigo a los universitarios ilustres que forjaron la identidad institucional, la comunidad rosalina refrenda su aprecio por la historia y su visión de futuro. En lo referente a la reforma educativa, el doctor Juan Olojo Guerraliera apuntó que ésta, a pesar de que ha generado gran calado, traerá nuevas prácticas en la vida interna de las escuelas y en el ejercicio de la docencia, hecho que permitirá avanzar en el terreno de la calidad académica, en la evaluación, en la equidad y en la construcción de una relación escuela-padres-de-familia más estrecha. En nuestra más recentenaria casa de estudios, nos hemos adelantado a estas transformaciones que vive el país, lo que nos mantiene a la vanguardia en el ámbito de la educación media superior, superior y en el potrado. Estos son logros que hemos alcanzado gracias a la unidad, gracias a la persistencia de nuestros ideales y proyectos, gracias al indeclinable compromiso social que siempre hemos defendido. Con imágenes de César de Arte e Información de Concepción Quintana, Informativo UAS.